Música Madre mía como suele esto chicos, madre mía, brutal, brutal va Música Que tal amigos, soy Charlie Rodríguez y bienvenidos a pruebas y reviews Hoy os traigo un nuevo plugin gratuito, si señor, ahí está Plugins gratuitos para nuestro estudio buenito Pues nada, vaya tontería acabo de decir, pero bueno, que estoy muy contento, es lo que hay señores Pues nada, tenemos este pedazo de plugin Odin que pesa muy, muy, muy poquito Bien, nos vamos a su web para que veáis donde está, fijaos, tenemos aquí thewavewarden.com Entramos y tenemos varios modelos, el Odin 1 y el Odin 2, el padre de Thor, sí señores Pues nada, pues aquí tenemos el plugin y sería tan simple como ir a Odin 2, que es la última versión que tenemos Bajamos aquí, veis que tenemos Odin 2.2.4 Elegís el formato que vosotros trabajéis, Windows, Mac, Linux, bueno, Linux y Linux genérico Y nada señores, le damos aquí y se nos va a descargar este archivito que yo lo tengo por aquí, veis Nada, pesa muy poquito, 80 megas, pero realmente lo que se te va a instalar me parece que eran 50 y pico, 60 y algo No me acuerdo bien Una vez que lo instaléis, tan sencillo, bueno, le dais, lo instaláis Si os da algún tipo de problema, porque a mí me ha pasado, vale, voy a quitar esto un momento de aquí Veis que lo tengo aquí Si le intentas instalar, yo ahora igual sí porque ya le he dado, vale, exacto Ahora ya me deja porque ya le he hecho lo que os quiero enseñar Si trabajáis en Mac, como mi caso, y os pasa esto, pues lo que tenéis que hacer es darle a Control Le damos aquí y le dais a Abrir, vale, Control, doble clic y Abrir Y ya está, porque va a decir que, bueno, que proviene de otro sitio, que tal y que cual, que cosas raras Pues nada, si hacéis eso, os lo va a abrir sin ningún problema ¿Por qué quiero traeros este plugin? Aparte de que es gratis, lógicamente Pues porque señores, tenemos un plugin con un montonazo de opciones y podemos modificar al gusto Fijaos, tenemos tres osciladores, tenemos tres filtros, tenemos aquí un amplificador Tenemos LFOs, tres LFOs, si no recuerdo mal, sí, tres LFOs Podemos, en la matriz de modulación podemos enrutar como nos dé la gana Y lo más interesante también es que tenemos un montonazo de presets Esto sería el plugin peladito, vale, como viene de serie Vamos a mutear aquí Incluso podemos quitar esto, hacemos un bypass Madre mía, señores, lo que tenemos aquí, lo que tenemos aquí Bueno, fijaos Tenemos pues todo esto, vale, el SEM12 Podemos ir modificando todos estos parámetros He filtrado para que suene diferente Mira, The Korg Korg 35 Suena que te cagas, eh, mira Una grave Estoy aquí que casi no quepo ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Os traigo cositas siempre buenas, sabrositas aquí al canal Fijaos, tenemos estos tres osciladores que podemos hacer lo que los dé la gana Fíjate, vamos a poner esta wait table Y lo vamos a ir Bueno, lo podemos modificar como queramos Podemos incluso quitarlo, ¿veis? Añadir Bueno, no sé Vamos a ir modificando aquí, por ejemplo Podemos dibujar, que esto no lo sabía, que lo acabo de descubrir ahora mismo Qué bueno, qué bueno, sí señor Vale, podemos incluso Buah, qué pasado Bueno, ir cacharreando un poquito FM, oscilador de FM Oscilador de FM, que quiero jugar mucho Vamos a bajarle volumen Con control, supongo que se quedará cero, ¿no? Sí Y aquí lo colocaremos Una pasada, chicos Ir cacharreando porque es gratis Y si no os gusta, con quitarlo ya tenéis bastante ¿Qué más? Tenemos aquí arriba, fijaos El unísono Vamos a quitar esto Vamos a dejarlo en reset otra vez Ok Vale, fijaos Cómo cambia Buah Habla de ese movimiento al sonido ¡Auriculares, señores! Auriculares Para ver estos vídeos, hombre De plugins y programas y demás Fua, cómo suena esto Y solo le he puesto dos Ese movimiento que le da el sonido es una pasada Cuatro Tiene hasta seis Bueno, cuatro y seis Hacinación Y luego, fijaos Polifónico, legato Retrick Bueno Polifónico me parece que eran 28 notas de polifonía Ni más ni menos O sea, creo que sí que eran 28, 24 Me he venido arriba 24 No pasa nada ¿Ves? Tenemos aquí el Cos 35 Tenemos un montonazo de efectos Tenemos muchas cositas gratis, señores Pues nada Hay que aprovechar Y ahí apretarle Y sacarle el máximo jugo A nuestras producciones Que de eso se trata Bueno Todo el tema de osciladores Bueno, estos tres osciladores Los filtros y todo Vale Os voy a dejar un poquito Que indaguéis vosotros Que cacharéis bien Aquí el amplificador también podemos Fíjate Desconectamos Conectamos Incluso podemos darle distorsión Madre mía Madre mía Qué buena pinta tiene esto Tenemos arpegiador Tenemos matriz de modulación Y tenemos los presets Aparte de la zona de efectitos Que veis por aquí Que tenemos delay Phaser Chorus Flanger Tenemos estas cuatro casillas Que las vamos a poder alternar Yo creo que está bastante conseguido Vamos a dar un poquito De delay Vamos a darle delay Venga ya Yo creo que si le quitas esto Es que lo estoy aquí Cacharreando con vosotros Estoy aquí aprendiendo también Activamos con la rayita esta Activando esta rayita Sincronizamos Bueno a lo que voy Tenemos de todo Aparte de todo esto Que os estoy diciendo Y de que podamos crear Nuestro propio sonido Tenemos un montonazo De presets De todo tipo Tenemos arpegiadores Secuenciadores Atmosféricos Bajos Chimes Chime tune Tenemos drones Sonido de drones Tenemos drums Instrumento Key Lads Órganos Pads Efectos FX Y está Vamos a empezar Por el último Fíjate Luego dentro de cada uno Tenemos un montonazo De presets Porque estos serían Los bancos Y luego teníamos Los presets Vamos a ver Chirico Aquí Que se me ha ido Ahora Voy a bajar Un poquito La octava Vamos a subirlo Vamos a subirlo Vamos a subirlo Charly Súbele Dale chicha ¿Dónde está el máster? Máster Máster Aquí Fijaos Podemos hacerlo Más pequeñito Que no lo he dicho Veis Aquí en 100 100% Y 150 Bass line Vamos a ver Wow Ay Me caché Se llamar Claro que al tocar Ahí se me ha ido Me he puesto En los arpegios Bueno Otra vez Venimos aquí Vamos a bajar Al dubte sign Vamos en stop Que se nos ha ido Un poco luego ya Vamos a ver How stop Vamos a ver Lea 17 Este por ejemplo Vamos a ver Modulación Vamos a ver Algún sonidito Así Este plug Por ejemplo Veis como cambia Todo Es una pasada Lo podemos personalizar 100% Y eso me ha gustado Muchísimo Este plugin Oye mira Que no me gusta Que tenga delay Que lo quiero seco Porque lo quiero utilizar Ahí más Con presencia Se oye el aporreo mío Lo siento Pluker 3 A ver este Pluker 3 Que nos trae Esto suena muy bien Chicos No os voy a poner todos Vamos a subir Vamos a ver Algunos arpegios O secuencias Y demás Vamos a ver Este Baser page Este arpegio Debajo Vamos a poner Por aquí Subimos un poquito Suena muy bien Venga Critical A ver este Critical Vamos a abrir No, no abre Este no abre Vale Va con la presión Si lo dejo ahí Se va cerrando solo Pero si le aprieto ¿Veis? Va buenísimo Vamos a ver Este darkness Vamos a subir un poquito Los BPM Que estoy a 120 Y esto suena muy lentito Claro Todo esto es que encima Lo vamos a poder modificar Tiene una distorsión Esto que lo flipas Vamos a darle más distorsión Todavía Que me lío Que me lío Y hay muchísimos presets Va a ver este funky Por ejemplo Y ese funky acid Me ha gustado Vamos ahora Funny Esto suena súper bien Chicos Que pasada Vamos a ver este acid Funky acid Vamos a abrirlo de aquí Impresionante Impresionante De verdad Impresionante Me gusta mucho Me gusta mucho Venga Pasamos ya de los arpegios Vamos a ver Yo que sé Drones Venga Vamos a ver Sonido de drone Tenemos el arpegiador aquí Cuidado Que bueno Que bueno Alguno más Venga va Prophet Vamos a ver Algunos Bueno Los bajos Lógicamente A ver Qué tal Suenan Estos bajos Analog bass Es el primero Para de llegarme Mensajes al móvil Y estoy ahí mirando Bueno Yo que sé Comentadme Qué os parece Os gusta Nos gusta Seguimos haciendo Vídeos así De plugins gratis Yo creo que sí No es que esto Merece mucho la pena Chicos Parece mentira Que pese tan poco Y suene tan bien Ahí se corta un poquillo Igual no sé Si es mi ordenador Sí Vale Me lo está diciendo Si me considera bajar Lo de siempre La codificación Y tal Ese cliqueo Que se oye Vale Es mi ordenador Que está grabando Está echando humo Pobrecito Está echando humo Bueno No pasa nada Amigo Es que encima Tengo esto por aquí A ver Voy a ir quitando cosas Ok Esto fuera Y vamos a ir quitando Más cosas Que claro Las tenía activadas Y no se estaban viendo Están de fondo Bueno Cosas del OBS Ya me entendéis Y ahora le bajamos un poquito Toda la carga de CPU Que tenía Aún así Se sigue Escuchando el clipeo Pero bueno Que sepáis Que esto es de mi ordenador Debajos Tenemos unos cuantos bajos Vamos a ver Este De aquí Vamos a bajar Vamos a ver Algunos drums A ver Mira Tenemos claps Hay poca diferencia Pero sí Se nota un poquito Vamos a ver Drum Machine A ver Que tenemos aquí Toma ya En todos es el mismo Da igual la tecla Que toques Hombre 909 Vamos a ver Si que tiene algo De tono También Podemos A ver Está muy abajo Y aquí tenemos Otro kick Vamos a ver Vamos a bajar Un poquito A ver Que tenemos aquí Shaker Simple Mysteries S-isso 나ppy S-Snape Snake S-N-I-K-1 S-S-S-S-S-S-N-I-K-1 perdón, Photonic, Photonic 2, este con la cola esta tenemos Tom's, Wardroom, vamos a ver está distorsionando a muerte aquí en el Logic madre mía, qué pasada chicos, qué pasada, vamos a ver instrumentos, acordeones bonito, 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 vamos a ver este Brass Patch yo no he sido, yo no he sido, yo no he sido, madre mía, qué pasada eso es mi ordenador chicos, que está ahí, vamos a ponerlo a ver si es que tengo yo ahí la CPU ahora mismo a todo lo que está pasando Charlie bueno, me voy a estirar mucho más porque cuanto más tarde en el vídeo más va a sufrir el pobre Guitar Jazz vamos a ver Music Box Oh Brass Jorge en Brass, vamos ahí me la juego, me la juego ahí haciendo acorde y todo para si clipea madre mía, cómo suele esto chicos, madre mía, brutal, brutal va, alguno más tenemos Cakes, vamos a ver los LEDs, así os hacéis una idea de lo que os vais a encontrar EVM Simprojector uuuuuh es que encima tenía la modulación arriba cuidado que igual era eso también antes bueno, 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 vamos a bajar un poquito más, esto es LEAD RUSTY vamos que ahora lo tengo muy bajo, vamos a subirlo bueno chicos, no sé está muy conseguido, gratis, que más queremos, ¿no? tenemos un montón de sonidos, podemos personalizar todo lo que queramos tenemos de todo vamos allá, a ver, a ver, a ver aquí a jugar un poquito, claro que sí Oregon Tremolo, vamos a ver el Tremolo se vibra a ti, yo ahí al final, está muy bien y este me ha llamado la atención con tanto seis ha, 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 ha ha ¡Gracias! Bueno chicos, no me lío más Vamos a ver algún efecto y yo también Doctor Aziz Bueno, ya no digo nada más Estos rato lo mismo Vive the face, chicos Siempre allí en pruebas y reviews Lo bueno, bonito y barato Es que es lo que hay Bajamos un poquito más Venga, sí, para ver un poquito Qué más nos podemos encontrar Anda que no Subido Efecto de ruido y todo Está muy completito Me gusta, me gusta Y encima le ponemos el ping pong ¿No? Fijaos ahora en el auricular Bueno chicos, ya está Ya no me lío nada más Ya no me lío más, quería decir Como siempre, espero que te haya gustado Que te haya servido Simplemente que te hayas entretenido con un vídeo más Aquí en pruebas y reviews Si es así, regálame un like Que no te cuesta nada Suscríbete al canal, compártelo Coméntalo Siempre Que no es que nos cuesta nada Si estáis viendo el vídeo y os gusta Pues para crear más contenido Es que no tiene más misterio Bueno, pues nada chicos, mi nombre es Charlie Rodríguez Nos vemos en el siguiente vídeo Si no eres miembro del canal Únete, hazte miembro Que hay más cositas por ahí ocultas en el canal Y nada, en nada estamos ya subiendo el vídeo En nada hago ya el sorteito de esta De esa tarjeta de sonido de M-Audio Ya casi estamos en los 55.000 Y como siempre, gracias a todos por estar ahí Mi nombre es Charlie Rodríguez Creo que me repito, pero bueno, es lo que hay Nos vemos en el siguiente vídeo chicos, ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!